Bueno, no es que haya una solución única para este problema, por supuesto, pero esta es a la que yo llegué, o la que a mí se me ocurrió. Que es un poco usar los consejos o sugerencias que les estaba dando antes. Si les parece, revisemos primero como la solución en sí. Yo después de este código de solución lo puedo subir al repositorio para que lo revisen en más detalle. Aquí solamente voy a resaltar como las partes más importantes y después vemos cómo funciona. Entonces lo primero es separar el dataset, el data frame. Habíamos dicho entonces el primer mes, o sea, aproximadamente de 11 de marzo a 11 de abril. Usar para entrenar, es decir, para aprender los parámetros del regresor. Y lo que sigue, lo que resta para evaluar. Lo segundo es que hay hartas columnas en el data frame que no vamos a ocupar. Hay varios de estos químicos, se fijan que no vamos a ocupar en esta tarea. Entonces, dado que el data frame ya está importado usando un índice temporal, podemos indexar en el tiempo. Así que yo directamente puedo pedir los datos antes y después del 11 de abril de 2004, como estoy mostrando acá. Y especificando las columnas que nos interesan, que en este caso son el monóxido, benceno, temperatura y humedades relativas y absolutas. Ese es el primer paso. El segundo paso es definir lo que serían los atributos. Y aquí yo escribí esta función, pero bueno, se podía hacer de muchas maneras. Yo lo escribí así simplemente para automatizar un poco y poder mostrarles qué pasa cuando saco una y pongo otra. Entonces, esto lo voy a dejar para el final. Luego, asumiendo que ya podemos obtener los atributos, que es lo que me retorna esta función, me devuelve, me retorna los atributos que yo quiero calcular. Ya voy a especificar en más detalle, vamos a ir probando uno por uno, qué es lo que significa cada uno. Entonces me retorna el tiempo, los atributos y la etiqueta en este caso, o lo que yo quiero predecir. Es decir, que en primera instancia es el monóxido de carbono. Entonces yo llamo X mayúscula a mis atributos, Y a lo que yo quiero predecir. Y bueno, el primero es simplemente el tiempo, que en este caso me está sirviendo para graficar. Y hago eso para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test, que son los que ya definí aquí arriba. Luego de eso, como este es un modelo lineal, voy a mostrar brevemente la lección de regresión lineal sobre ajuste y validación. Aquí en este cuadernillo se generaliza un poco la idea de la regresión lineal, más que simplemente ajustar una línea, sino ajustar un modelo que es lineal en sus parámetros. Y aquí habían algunos ejemplos de modelos, como por ejemplo la regresión polinomial y una regresión trigonométrica, una serie de Fourier, por ejemplo. Que son lineales en sus parámetros, porque el vector teta son los parámetros. O sea, se fijan, teta solamente está operado con sumas y multiplicaciones, por ende es lineal en teta. No así en X. En X no es necesario que el modelo sea lineal en X para poder resolver esto con mínimos cuadrados. O sea, el modelo puede tener esta forma que está aquí arriba. O sea, lo importante es que teta no tenga ninguna transformación, pero X puede tener una transformación phi cualquiera. Ahora, ¿cuáles son los X? Para eso tenemos que ver un poquito más en detalle aquí, en esta función de los atributos. O sea, en primera instancia, esta matriz grande X es lo que yo devuelvo como atributos. Y cada uno de estos es como una columna de esta matriz. Fíjense, yo estoy concatenando vectores y los pego y formo una matriz de atributos. La primera columna es una columna de unos. ¿Y eso para qué podría servir? Voy a correr el código para mostrarles qué es lo que hace esto. Una columna de unos es equivalente a aprender un modelo que, si vamos acá, a un modelo, por ejemplo, como este modelo polinomial, que solamente tiene teta cero. O sea, no tiene un atributo asociado porque está como multiplicado por uno. Y eso lo que nos permite es aprender la media de los datos. Entonces, se fijan, cuando yo entreno este modelo, que el entrenamiento está aquí, Entonces, recordemos esta función que es la que vimos en el cuadernillo de regresión, ideal geolineal, que es la función de mínimos cuadrados, que yo le traigo una matriz A, un vector B, y me devuelve X, tal que A por X sea igual a B. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Ese es el objetivo final de la regresión lineal. Y eso me devuelve a mi vector de parámetros. Entonces, yo después puedo obtener lo que yo modelo, como el producto matricial, que en este caso es NP.DOT, lo que está pasando aquí en la línea 33, NP.DOT de los atributos y mi vector aprendido. Ya eso es lo que yo estoy mostrando aquí con la línea naranja. A la izquierda está el entrenamiento y a la derecha está test. Entonces, con un vector de unos, yo lo único que puedo aprender es la media, por supuesto. Así que no debería sorprendernos este resultado. Al menos se ve que la media está siendo bien aprendida. Entonces, vamos a aumentar como progresivamente en complejidad. La segunda sugerencia que yo les había dado, o bueno, no sé si era la segunda, pero una de las sugerencias que yo les di es considerar un modelo trigonométrico. Porque si fijan, esta cosa es periódica. O sea, no tiene una periodicidad perfecta, pero hay una periodicidad clara del día. Vamos a ver que cada día esta cosa como que sube y baja, sube y baja, sube y baja, que tiene que ver con nuestra actividad humana. Casi todos los datos que tienen que ver con nuestra actividad humana tienen una cierta periodicidad. Nunca es perfecta, obviamente, pero es incluso visualizable en este caso. Entonces, tiene una subida y una bajada. También hay una tendencia que vamos a ver que tiene que ver con la semana. Como dije, es más o menos razonable, pensando que los fines de semana son siempre como una pausa de las actividades o una disminución de las actividades. Entonces, yo aquí tengo una serie de Fourier. Tanto la parte con coseno y la parte con seno. Dos pi por el tiempo. Hay un truquito que yo usé para sacar el tiempo. El tiempo está en estos data frames. Yo les dije que están indexados en tiempo. Entonces, yo tengo aquí, yo con index puedo tomar los tiempos, pero yo para convertir eso a un formato que yo pueda como operar, meter aquí dentro de coseno y seno, lo que hice fue convertirlo en timestamp. Entonces, para mostrarles un poco cómo funciona eso, este índice, lo que yo hice es primero convertirlo en un objeto de Python, datetime, el cual, si vemos uno en particular, es de esta forma, y tiene este atributo que se llama timestamp, que me devuelve un número grande, que es un número que está en segundos desde una cierta fecha que no recuerdo muy bien cuál era, una fecha arbitraria. Y esto, entonces, si yo lo transformo, lo divido por 60, por 60 y por 24, me va a quedar un número que está en días, entre comillas. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es tomar estos timestamps, que son ahora números flotantes, ya no es una fecha, normalizarlos y restarles el primero, porque en realidad no me importa cuándo partió esta cosa. No me interesa saber que este es el día 12.000 respecto de una referencia arbitraria. Entonces, yo le resto el primero, divido por este factor, y me queda un valor que es en días. Entonces, yo puedo empezar a definir una periodicidad, por ejemplo, una frecuencia, aquí se fijan, estoy haciendo una comprensión de lista para escribir coseno de 2pi por t por f, por la frecuencia, y yo podría aquí arriba especificar, por ejemplo, una frecuencia de 1, que tiene que ver con una periodicidad diaria, o una frecuencia de 1 dividido 7, que tiene que ver con una periodicidad semanal. Entonces, primero veamos el resultado con una periodicidad de un día. Voy a acercarme un poco. Entonces, fijan, este modelo que tiene una periodicidad de un día, puede capturar como la subida y bajada, que yo les mostré en la figura de arriba, que tiene que ver con que disminuye las actividades en la noche. Por supuesto, una sola sinusoide no es lo suficientemente flexible para cubrir todo lo que está variando en los datos. Y por eso uno podría, por ejemplo, proponer otras. Les dije que una cosa que me parece razonable es que haya una periodicidad semanal. Uno podría preguntarse, de hecho, bueno, ¿y cómo encuentro estas periodicidades? Porque lo que estoy haciendo aquí es un poco como de cocina. Estoy llegando y las propongo nomás. Pero uno podría, por ejemplo, usar herramientas como la transformada de Fourier, que ustedes vieron en cálculo, y si pasaron conmigo, comunicaciones también. Eso te podría dar los periodos candidatos que uno quisiera probar. Entonces, fijan, ahí agregué la semana. Se fijan que ahora ya no es una sinusoide como perfecta, sino como también tiene una bajada y una subida, una modulación, que calza más o menos con los datos y que tiene que ver justamente con la periodicidad semanal. Yo podría, por ejemplo, agregar más armónico. Si yo quiero modelar un poco mejor estos datos. Todavía no es perfecto, pero ya se ve bastante más razonable. De hecho, dentro de un día también hay periodicidades, porque a ciertas horas la gente se moviliza de sus trabajos, tal vez vuelva a su casa, almorzar, etc. Entonces, la periodicidad de un día no... Incluso hay una periodicidad tal vez más rápida que un día. A eso me refiero con agregar estas frecuencias más altas. También les dije que... Bueno, estos numeritos que están aquí son el MCE. El MCE que estoy usando para medir tanto en test como en entrenamiento. Entonces, el MCE cambió considerablemente de cuando teníamos solamente una línea, 1.82, cuando teníamos esto. Ahora es de 1 en entrenamiento. En test subió un poco eso sí. Porque se nota que este modelo no... A pesar de que ahora está bien ajustado el entrenamiento, este modelo sigue siendo como no muy bueno en test. Podemos agregar otros atributos. Por ejemplo, podríamos querer usar información meteorológica, que aquí está incluida. Entonces, voy a incluir la temperatura y las humedades relativas. Y voy a sacar las periodicidades. Solamente para ver cómo aportan estos. Entonces, fíjense, esta es la predicción. Si yo solamente aprendo el valor medio, la temperatura y la humedad relativa. O sea, podemos ver que igual tiene una cierta relación. Obviamente no es capaz, el clima no es capaz de explicar perfectamente cómo cambian nuestros patrones de contaminación. Pero tiene una cierta relevancia con cómo se difunden los materiales en la atmósfera. Entonces, igual podemos ver que existe una relación, simplemente que no es suficiente para explicarlo todo. Eso eran entonces los temas de clima. Y el más interesante, según yo, en este caso, es usar los valores pasados. O sea, si yo quiero predecir el monóxido de carbono hoy, por supuesto es interesante agregar el clima, pero también sería interesante agregar cómo era el monóxido de carbono ayer, ante ayer, ante ayer y tal vez incluso más atrás. Y aquí yo arbitrariamente propuse tres instantes hacia atrás. Uno podría proponer en realidad lo que uno quisiera. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo la etiqueta. Yo estoy prediciendo el día 4, o más bien el instante 4, usando el instante 3, el 2 y el 1. Ya, tres instantes hacia atrás para predecir uno hacia el futuro. Entonces, con eso, más la temperatura, humedad y humedad absoluta y relativa, el resultado ya se empieza a ver bastante mejor. Entonces, ahí se puede ver que está calzando ya bastante bien. Y, por supuesto, uno podría volver a poner el anterior. Bueno, el MC también bajó considerablemente. Uno podría volver a meter el anterior y probarlo todo junto. Eso. Bueno, esa era la actividad. Mi objetivo era, por un lado, que pongan en práctica lo que vimos de los modelos de regresión, pero también que empiecen a hacer como una intuición de cómo enfrentar un problema de este tipo. Me refiero que hay unos datos y hay que proponer un cierto modelo. ¿Qué tipo de atributos yo podría usar? ¿Cómo puedo mezclar atributos? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo con Nampa y con Pandas? Entonces, se diga, no es solamente el tema de llegar y optimizar, que es prácticamente, en este caso, una línea. Sino aquí lo más importante es cómo agregar esa información. Voy a dejar de grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!